Llorando los ojos llenos Llorando los ojos llenos Llorando los ojos llenos Llorando los ojos llenos Porque mi vida es así, tan alegre es para otro, y tan triste es para mí. Más de quisiera, más te amo yo, y con la canción las paso, respirando por tu amor. Más de quisiera, más te amo yo, y con la canción las paso, respirando por tu amor. Más de quisiera, más te amo yo, y con la canción las paso, respirando por tu amor. Más de quisiera, más te amo yo, y con la canción las paso, respirando por tu amor. Gracias.